De Olite nos vamos ahora hasta Tafalla porque el culto urgune se trasladó el pasado viernes a Argentina durante el espectáculo de tango que tuvo lugar por la tarde de la mano de la banda La Tafallesta y el solista Fernando Salinas. A las ocho y media de la tarde comenzaba un concierto que tenía como centro la figura del compositor argentino Astor Piachola. El objetivo llevara a escena la magia del tango y así lo hicieron. Música, baile y poesía se fusionaron en un espectáculo a cargo de la banda La Tafallesa y el solista local Fernando Salinas. Con motivo de la celebración de Santa Cecilia, el escenario del culto urgune acogió un tango argentino lleno de pasión, danza, acordes desgrado y seducción que hizo las delicias de las decenas de asistentes que rellenaron el culto urgune. Se escucharon además varias de las composiciones más emblemáticas de Piachola, junto a otras no tan conocidas. Las melodías corrieron al carro del bandoneón, un instrumento imprescindible para el tango de Salinas. Hizo sonar con gran habilidad. El baile, por su parte, fue interpretado por Marina Alcalde y Diego Quizpé, que se encuentran entre los diez mejores bailarines del mundo en esta disciplina. Y la poesía fue recitada por el actor Xavier Flamarique y la periodista Ángela Irañeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!